La paz, la armada queda vacía, y es esperanza el reencuentro. La paz, la armada queda vacía, y es esperanza el reencuentro. La paz, la armada queda vacía, y es esperanza el reencuentro. La paz, la armada queda vacía, y es esperanza el reencuentro. La paz, la armada queda vacía, y es esperanza el reencuentro. La paz, la armada queda vacía, y es esperanza el reencuentro. La paz, la armada queda vacía. La paz, la armada queda vacía. La paz, la armada queda vacía, y es esperanza el reencuentro. La paz, la armada queda vacía, y es esperanza el reencuentro. Por allí tenemos también a otro compañero espléndido, espléndido compañero, promotor y generador de toda esta idea que nos permitió, sobre todo, y permítanos un grado mínimo de egoísmo, a nosotros encontrarnos otra vez juntos, cantando. Marcos Suárez. Marcos Suárez. La paz, la paz, la paz, la paz, que es la mejor. La paz, la paz, la paz, la paz, que es la mejor que os disturbancea. La paz, la paz, la paz, la paz, y la paz, queility está vacía vacía. que hemos tenido con ustedes, la suerte de contar con la única tercia que va quedando del carnaval en Uruguay, Marquito Gómez. Otra de las voces absolutamente características de Colombina Ye, siempre iniciando la despedida y nunca cayó de que fuera repetitivo, porque sin duda de las mejores voces en Almíbar, en la garganta, mi compañero, amigo, Daniel Chiribaba. A su lado, a su izquierda, está el capitán de Colombina Ye, que es el compañero que estuvo todos los años de Colombina, un primo de fierro, nuestro querido compañero y amigo, Javier Silva. ¡Vamos, cabeza! La medida que Colombina iba creciendo en edad, íbamos llegando a algunos compañeros, llegó por allá por el 2002, invitado por Daniel Chiribabao, un compañero que fue todo un descubrimiento para lo que yo tenía. Esas gargantas imposibles de bancar el animal de nuestro querido compañero y amigo, el canario Balbuena. Saludos, canario. Tenemos por ahí también a otro compañero más joven que el resto, sin duda lo es. No tanto, no lo parece. No lo parece, no lo es. Bastante, no lo es. Lo conocimos un gurillito, ahora ya casado con niños. Qué lindo, cuánta cosa linda. Nuestro querido compañero, no el más joven solamente, sino uno de los más queridos, entrañables y mimados de nosotros, Javier Pérez, en el Pantelos. ¡El Globo! Seguimos hablando de Colombina, aunque resulte redundante, pero nuestro amor está, nuestro corazón está acá, en esta muda, en este título. Entonces nos permitimos hablar y acariciarnos un poquito. Tal vez es de las últimas veces que vamos a vernos todos juntos en un escenario. Otra de las características de Colombina, una batería firme, muy presente, con mucha cosa, con mucho trabajo, y eso tiene que ver con varios compañeros. En particular, me permito destacar el trabajo de tantos y tantos años de nuestro rodoblante, Evergreen. Decíamos hoy, hablábamos de la batería, inquietudes entre los tres, se peleaban entre los tres, se arreglaban y hacían cosas preciosas. Ese es uno de los atributos que tiene el componente que voy a presentar ahora. Pero hay otro que para nosotros fue absolutamente fundamental siempre. Hablábamos de el vestuario tan lindo que tantos años y durante tantos años pudo lucir Colombina, como hoy están luciendo otras mudas y ganando premios, ganando premios y ganando premios y ganando premios en el diseño del vestuario. Nuestro compañero que hoy está ejecutando el instrumento que no toca habitualmente porque es compañero que siempre toca el bombo, tuvo que ausentarse. Es nuestro platillero, nuestro querido amigo, Adrián Bueno. Y como les decíamos, como verán, la ciudad de Colombia es tremenda. Tenemos un compañero que vino a darnos una mano, vino en calidad de suplente, pero es un extrañable compañero de nosotros también. Matías Guatavino, los platillos. Después estoy yo, un servidor, me llamo Carlos Onigüela, canto en la cuerda de barítonos bajos y estuve encantado de compartir esta noche con todos ustedes. Me acabe por favor, gracias. Y para el postre, desde luego, los compañeros pensaron que me olvidé, ¿cómo voy a hacer eso? De ninguna manera. El sonido de Colombina Che, los ritmos de Colombina Che, los cortes, las quebradas de Colombina tienen muchísimo que ver con el trabajo de este compañero, humilde, generoso y espléndido Botija, nuestro director, Jorge Velando. A todos muchísimas gracias. Buenas noches, ojalá nos veamos pronto. Muchas gracias. Como poder olvidar, como poder olvidar, como poder olvidar, como poder olvidar, como poder olvidar. Como poder olvidar, tanto amor y corazón en cada vez son, si son 10 años de andar. con el cielo de cada dios nuevo regreso como no podamos sentarse en los santos de la realidad como podremos mirar el encargo de cada despedida y hasta por la vida cercano como es de ellas que se miran como donas y luceros y son solo de pedidas socias de las madrugadas que llevan por las esquinas confinantes como amigos y son solo de pedidas en ti de ayer frío invierno como leñas encendidas las asas de crema frontalquial y son solo de pedidas cuando se juntan balas se encantan de las poquitidas ¡Escantan besos marinos! ¡Escantan besos marinos! ¡Escantan besos marinos! ¡Sabe perdidas! ¡Escantan besos marinos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!